Tweet, mayor que, mayor que se busca, macha, nota, para enviar este contenido a varios correos debe separar las direcciones e-mail con una coma y espacio. Nuestro sistema permite un máximo de 5 destinatarios y un comentario de hasta 2,500 caracteres en el mensaje. Destinatarios, remitente, comentario enviar por, enlace compartido exitosamente, por no hemos podido compartir el enlace en este momento, inténtelo de nuevo más tarde. Mayor que, mayor que se busca, macha, estuve frente a ella hace 3 marchas. Nos quedamos viendo y conversamos brevemente, nos abrazamos, es una niña, pensé. Qué mirada más limpia iluminando su dulce rostro, sin poder ocultar esa voluntad inquebrantable, ahí estaba cobijada con la bandera del patriotismo, impulsada por las palabras de Oscar Wilde, a donde la vida te conduzca, debes de ir, desafiando todos los riesgos. Estuve frente a ella hace 3 marchas. Estuve frente a ella hace 3 marchas, nos quedamos viendo y conversamos brevemente, nos abrazamos, es una niña, pensé. Qué mirada más limpia iluminando su dulce rostro, sin poder ocultar esa voluntad inquebrantable, ahí estaba cobijada con la bandera del patriotismo, impulsada por las palabras de Oscar Wilde. A donde la vida te conduzca, debes de ir, desafiando todos los riesgos. Es lo que Nahomi Urbina Marcenaro, conocida en toda Nicaragua como, comandante Masha, ha hecho siempre, desde antes que le diagnosticaran el cáncer linfático. Contrario a lo esperado, lo sigue haciendo revitalizada por el sueño de poder ver o, quizás, dejar un país mejor, en el que se pueda disentir, vivir sin temor, pelear posiciones a base de capacidad no de sometimiento, respirar algo de democratización, confiar en las instituciones, rechazar la contaminación de ese, olor, ya dictadura, que nos pareció exterminado por siempre con la muerte del somocismo, antes de la gran traición. Masha, es un ejemplo a seguir, fueron como ella mientras ha estado creciendo en su corta vida, ella ha visto como una clase política corrupta comete delitos grandes y atroces que dañan al país, y se revela, como lo hicieron Arlen Siut, Mónica Baltodano, Dora María Tellez, Doris Tijerino y tantas otras mujeres de aquella revolución que tanto nos ilusionó. Los ideales, los objetivos, el empeño sin límites, el espíritu de sacrificio de la comandante Masha, son exactamente iguales a los que todas ellas mostraron en la búsqueda desesperada y finalmente exitosa, del derrumbe de una dictadura. Hay una orden de captura para Masha, ha resistido sesiones de quimioterapia estimulada por el deseo de vivir para estar en pie de lucha en este momento histórico. No conoce el miedo, porque sentarla en el banquillo de los acusados, ha robado, ha matado, ha traicionado su manera de pensar, ha utilizado máscaras para mostrarse al sector mayoritario del pueblo, ha abusado del poder, se ha enriquecido ilícitamente, motivo de orgullo no, nada de eso. Pero hoy, en un país patas arriba, como diría Eduardo Galeano, pelear por su enderezamiento, como gritó desgarradoramente Valesca a su madre, es un delito. No era ese el más grande mérito de aquellos revolucionarios que siguen usando los mismos nombres, pero que ya no se reconocen frente al espejo ni ellos mismos, porque son otros, condenando a una juventud tan parecida a la que poblaron, esa orden de captura grafica el miedo que le tienen al presente, al futuro y sobre todo a ellos mismos. No quebrarán el cuerpo de Masha, ni su voluntad, ni su corazón. Ella nunca será una figura trágica como tantos que fueron vistos de otra manera, sino un ejemplo perdurable. Si fuera hija de un jefe del ejército, de un comisionado mayor de la policía, de un presidente, seguramente sería para ellos, motivo de legítimo orgullo. Estoy seguro de eso. Un abrazo, comandante Masha.